Gracias. 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 La respuesta o respuestas, en plural, a dicha pregunta, me parece que podría ser una de las aportaciones precisamente de este foro a los estudios de opinión, a la interpretación, al juicio que sobre los mismos se tiene de cara a los procesos electorales que están en curso. Y mucho me temo que esas respuestas, en buena medida, nos van a llevar a un terreno fangoso, complejo, mucho más complejo, que es el de la cultura política que existe en nuestros sistemas democráticos. Si hacemos un somero repaso de lo sucedido en las últimas dos décadas, en el gremio de la diagnoscopía veremos una paradoja muy similar a la que adolecemos o a la que enfrentamos las autoridades electorales. Con los años se han venido perfeccionando los métodos, pero cada vez más se enfrenta un escrutinio cada vez más exigente de parte de la ciudadanía. Algo similar, decía, nos sucede a las autoridades electorales. Pese al robustecimiento de nuestros procedimientos, seguimos enfrentando cuestionamientos, como si el conjunto de herramientas que ha venido modelando la construcción de nuestra todavía deficitaria, si se quiere, democracia, se hubiera paralizado en la década de los noventas, y en buena medida eso ocurre gracias o en razón del déficit de cultura cívica que padecemos en muchos sentidos y de comprensión y asimilación de los fenómenos políticos que padecemos en el país y en el mundo. En efecto, si comparamos los estudios de opinión serios y las interpretaciones de las encuestas que se están realizando en 2018, con las que realizaba el gremio en la década de los 90, con aquella, a partir de aquel primer uso, célebre primer uso de las encuestas en materia electoral, cuando en 1988 el primer ejercicio aumentado de demoscopía en materia electoral implicó o sustentó la declinación del entonces candidato Alberto Castillo en la tienda presidencial de aquel año, es evidente que la profesionalización de las casas encuestadoras, la sofisticación de sus diseños muestrales y la sistematización estadística, así como la precisión en el lenguaje utilizado para difundir sus resultados, ha venido incrementándose. Para decirlo en una nuez, en los últimos 20 años el gremio demoscópico se ha fortalecido técnicamente y hoy es una industria sólida, sin embargo, es una industria criticada un día sí y otro también, si los resultados no son como lo esperan los clientes, por un lado, o los simpatizantes, o los patrocinadores, o quienes asumen que las encuestas no son como reiteradamente el gremio nos ha venido insistiendo y enseñando fotografías de un momento determinado, sino se interpretan como proyecciones o como predicciones indebidamente. Algo similar le ocurre al sistema electoral, nadie puede negar que los procedimientos y herramientas normativas que hoy tenemos son mucho más sólidas que hace 20 años. El padrón electoral que acabamos de aprobar en el INE es uno de los más confiables del mundo y por mucho el más confiable de nuestra historia. La credencial para votar es un documento de identificación con estándares de calidad de nivel mundial y de seguridad de calidad mundial. La doble insaculación garantiza imparcialidad, brinda a los ciudadanos que integran las medias de casillas, un estatus de imparcialidad y de equidistancia respecto de los contendientes, difícilmente igualado en otros sistemas electorales, la tinta indeleble, la seguridad de las boletas electorales, el funcionamiento del PREP, la precisión con la que operan los conteos rápidos realizados por las autoridades electorales, son hoy mucho más robustos que los 90. Y por cierto, la fiscalización de los ingresos y gastos es simple y sencillamente la que se realiza en México, inédita a nivel mundial. Todas esas características de nuestro sistema electoral son reconocidas a nivel internacional, menos en México, pero a nivel internacional seguimos siendo como autoridad electoral, como sistema electoral un referente, e incluso por los competidores, más cuando no están en campaña, cuando están en campaña otros principios y otras premisas son las que suelen prevalecer. Durante periodo electoral todo es cuestionable y todo cabe en el costal, parecería, de las estrategias electorales. Y sin embargo, hoy estamos, vivimos con un sistema mucho más robusto desde el punto de vista técnico y cualitativo. Lo mismo, insisto, que esta paradoja que adolece el gremio. Es por ello que pienso que la evolución del gremio hemoscópico ha corrido la misma suerte, de alguna manera, que el perfeccionamiento en el sistema democrático. Hoy es más robusto, más profesionalizado, más transparente que antes, pero como esta evolución es paradójicamente asincrónica con la cultura política de nuestro país, lo que sigue predominando en muchos sentidos es la desconfianza. Estamos frente a una serie de desafíos como sociedades democráticas y particularmente en el tema de las encuestas, que implican una medición cada vez más compleja. Las conversaciones con los especialistas en materia de desmoscopía inmediatamente ponen, digamos, sobre la mesa el incremento, digamos, en la tasa de no respuesta, el incremento, pero eso es consustancial, digamos, a las contiendas intensas y características de sistemas plurales como el nuestro, la tasa de indecisos, y todo esto complica evidentemente los resultados que una encuesta públicamente tiene que arrojar. Vuelvo a insistir, lo que ocurrió en 2016 abrió una discusión muy intensa a nivel mundial respecto de qué es lo que estaba fallando en el retrato de la realidad que suponen las encuestas. Por otro lado, me parece que es importante en ese contexto, ante este ambiente todavía caracterizado por la difusión de la desconfianza, el que sigamos robusteciendo dos grandes planos. El primero es el del análisis, la discusión, como estos seminarios, estos foros que ya han cobrado carta de naturalización en el INE y que evidencian una alianza estratégica para tratar de comprender mejor nuestra realidad y los desafíos que enfrentamos entre la autoridad electoral, por un lado, y el gremio de la demoscopía, por el otro, y por otro lado, en segundo nivel, el incrementar la importancia y los contextos de exigencia para que la seriedad cunda en la realización de las propias encuestas. Como ustedes saben, en México hay una normatividad que establece que antes de cada proceso electoral, la autoridad electoral nacional, el INE, tiene que emitir una serie de criterios metodológicos que son consensuados y retroalimentados con la industria de la demoscopía y que resultan vinculantes para todas aquellas encuestas que sean publicadas durante los procesos electorales, por un lado. Y por el otro lado, la obligatoriedad a que toda encuesta publicada tenga que registrarse y tenga que informarse en términos no sólo de su metodología, sino también de la información que sustentó a los estudios ante la autoridad electoral. En este proceso electoral, menos que en otras ocasiones, debo señalarlo, pero también en este proceso electoral, el Consejo General del INE ha impuesto ya sanciones a quienes no se han apegado a los mandamientos de la legislación. Una legislación, por cierto, que no ha sido sencillo construir, pero que ha sido el resultado de una retroalimentación y de una construcción conjunta entre el gremio de la demoscopía, las autoridades electorales y los legisladores. Atrás quedaron afortunadamente aquellas discusiones, que fueron mi primer, por cierto, contacto como académico con el medio, demoscópico, en donde legislaciones como las de Guerrero implicaban una sanción de tipo penal para aquellas encuestas que no coincidieran con los resultados electorales, aun cuando el periodo de veda entonces era de más de una semana. Hoy tenemos un periodo de veda luego de una demanda que aventurosamente fue acogida por la legislación proveniente del gremio, de que la veda para la publicación de las encuestas fuera similar o igual a la veda para la realización de las campañas. Hoy eso ocurre. Me parece que eso es particularmente importante resaltarlo, porque es una manera también de premiar a los ejercicios metodológicamente bien hechos, o si se quiere, a los ejercicios serios de los que no lo son. Hasta aquí dejo mi reflexión para no abusar del tiempo. Concluyo deseándoles ejercicio, éxito, perdón, en los trabajos y agradeciendo el interés de los participantes, al gremio de la hemoscopía en especial. Le agradezco la incansable búsqueda de herramientas técnicas que contribuyan a explicar mejor nuestra realidad y a que las y los mexicanos podamos ejercer con ello nuestro derecho a la información. Al final del día, un voto libre implica un voto informado. Y aunque las fuentes de información de cara a la emisión de un voto tan complejo, pero tan importante como el que ocurrirá, el que nos involucrará a millones ni millones de mexicanas y mexicanos dentro de 31 días, el contar con encuestas, con ejercicios demoscópicos serios, bien hechos y sobre todo apegados a la ley, constituye también una herramienta adicional para ejercer nuestro voto en libertad. Muchas gracias. Hola, hola, muy buenos días queridos amigos, compañeros, camaradas, militantes de Radio Amn, es un gusto saludarlos esta mañana de 31 de mayo del año 2018, estamos iniciando táctica y estrategia y siempre es un gusto saludar al ingeniero José Ignacio Rosa Cibarra, quien tenemos en pantalla, ingeniero, muy buenos días. Buenos días compañeros, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal este foro que organizó el INE en torno al papel de las encuestadoras en este proceso electoral, ingeniero? Muy interesante realmente, como lo dice Córdoba, está muy preocupado por las encuestas, cosa rara, porque hace seis años nadie criticaba las encuestas, parece que el doctor Córdoba cuando hizo su tesis no utilizó las herramientas estadísticas, porque para la mayoría, para un grado de doctor requiere de estudios para ver tendencias, para hacer análisis y ahorita poner en duda a las estadísticas. La estadística es un método científico que parte del análisis matemático con estudios profundos de probabilidad y estadística y hay métodos computacionales que establecen muy cercana a la realidad. Cada empresa tiene sus métodos y sus estrategias. Aquí lo que deberíamos de criticar no son las encuestas, sino a las empresas que las realizan. Ese es el problema de las empresas, el manipulador de la información para conseguir beneficios. Es el cuidado que debería tener el INE, esas empresas que falsean datos como hace seis años y que ahora regresan y no les dicen nada. Esas empresas deberían salir del mercado. ¿Por qué? Porque no dan resultados confiables y de ahí es donde se dañan a las estadísticas y a las encuestas. Eso no lo toma en cuenta el INE. El INE nada más habla de que no nos dejemos influenciar, que hay libertad de opinión, se respeta, pero que el voto es el que va a decidir. Claro que el voto es el que decide, pero hay una tendencia desde ahora, desde hace meses, que han ido marcando la pauta de estas elecciones. Cada empresa tiene su metodología y se registra, pero no hay un patrón general de lo que hay. En Estados Unidos, en Venezuela, los resultados se dan de inmediato. Bien, hablando de Estados Unidos, resulta que el New York Times publica estos resultados de esta encuesta. Hoy esta encuesta y esta publicación la hace el New York Times. Hoy es 31 de mayo y lo titula así. La delantera de México en el frente se ensancha un mes antes del día de la elección. Dice aquí del voto. Dice Reuters, el candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador extendió su ventaja mucho más allá de sus rivales más cercanos a sólo un mes del final de las elecciones del primero de julio. Mostró un sondeo de opinión. ¿Y qué sondeo de opinión es? Lo vamos a comentar. Dice la encuesta realizada por la encuestadora Parametría mostró respaldo para el exalcalde izquierdista de la Ciudad de México con un 45 por ciento, un aumento de seis puntos porcentuales con respecto a una encuesta previa realizada en abril. Eso le dio a López Obrador más respaldo que sus dos rivales más cercanos combinados. Pues, obvio, las tendencias marcan la mayoría de las encuestas serias que López Obrador está cercano o arriba del 52 por ciento. Aquí marcan el 45. Y eso es lo que le preocupa al presidente del INE. López Obrador, de 64 años, fue subcampeón de las dos elecciones anteriores con temor, perdón, con temores de que podría desestabilizar la economía contribuyendo a su derrota. Esta vez la frustración por la corrupción, el aumento de la violencia y el crecimiento tibio han ayudado a levantar su apuesta. El competidor más cercano de López Obrador es Ricardo Anaya, expresidente del Partido Acción Nacional PAN de centro-derecha que encabeza una coalición de partidos de derecha a izquierda. Dice, sin embargo, el apoyo a Anaya bajó cinco puntos porcentuales al 20 por ciento a pesar del retiro del 16 de mayo de la carrera de la ex primera dama y antigua miembro del PAN, Margarita Zavala. Se esperaba que Anaya subiera debido a la renuncia de Margarita, pero parece que quien se benefició fue López Obrador, dijo el guionador de parametría Francisco Abundis. Es lo que comentábamos, ingeniero. Los priistas que no van a votar por el PRI, no van a votar por el PAN, prefieren votar por Morena. Los panistas que no van a votar por el PAN, no van a votar por el PRI, prefieren votar por Morena. Y los independientes que no van a votar por los independientes, resulta que también se están inclinando por Morena. Sí, es el problema que tienen ahorita. Teóricamente deberían juntarse los dos candidatos de oposición, Anaya y Meade. Pero si uno se retira, los votos se van y para López Obrador. Y ahorita es el miedo que tienen de mantener a los dos candidatos. Si mantienen a los dos, están muertos. Hablando de miedo, esta encuestadora parametría, recordemos que acercó a casi cinco puntos a Ricardo Amaya del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y resulta que esta encuesta que publica hoy el New York Times, no la podemos localizar. O sea, parametría no tiene elementos, no tendría ningún argumento para ahora mantener lo dicho en la anterior encuesta, donde ponía a cuatro puntos, casi cinco a Ricardo Amaya con respecto al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero realmente es el problema de las empresas que manipulan la información. Es lo que estamos diciendo. Empresas serias no pueden variar bastante, un 2, 3 por ciento a lo mejor, pero más no. Si lo hacen es que hay una tendencia para dar malos resultados. Bien, vamos a regresar con este foro, vamos a escuchar la intervención de Roy Campos y regresamos. Gracias, gracias Jorge Alcocer. La verdad es que bueno, varios temas sobre la mesa y además alusiones directas que ya estarán en la segunda ronda, porque ya Claudio lo con ganas de ver, yo tengo algo que decir, no, sereno, pero la verdad es que creo que hay varias cosas importantes, lo que está diciendo Jorge Alcocer. ¿Quién me defiende? Yo creo que es una parte fundamental. ¿Quién defiende al consumidor? ¿Quién defiende al lector? ¿Cómo puede saber que lo que estoy consumiendo está bien o no? Yo lo decía hace rato, pues sí, me pueden decir, es que las que te llaman por teléfono no son las correctas, bueno, pero de qué que yo sepa todo eso, pues ya circuló, ya se usó y luego también, ¿por qué tendría yo que saberlo y saber cómo se va transformando esto y que no hubiese como una instancia, digamos, que en algún momento dado pudiera dar certeza en un tema tan importante como esto? Me parece además los escenarios que punta Jorge Alcocer son fundamentales. Sé, y yo sé que lo comentarán ustedes más adelante, sé que ha habido esfuerzos por tratar de tener una voz, digamos, que de alguna manera acredite lo que está sucediendo con las encuestas, pero pues no ha sucedido como tal, ¿no? Vamos ahora con Roy Campos, ya saben, Roy Campos es presidente de Consulta Mitosky. Roy, por favor, adelante. Gracias, Gaby. Primero voy a contestar y voy a reaccionar, no me aguanto las ganas. Primero, Jorge, muy bien. Sí, el gremio sí ha reaccionado, pero ha reaccionado criticando y poniéndole énfasis en los métodos y no en las marcas de las trampas, porque creemos que si lo que tenemos que destruir es el método chafa, no la marca chafa, porque la marca simplemente es uno, hacerle publicidad y dos, destruimos esa marca, pero aparece otra. Así como en su momento atacamos las encuestas en la calle y entonces ya no se hacen encuestas en la calle, entonces nosotros atacamos los métodos chafas que se están utilizando. Y sí hemos reaccionado, tanto Marcelo Ortega ahorita en su presentación como Claudio y en otros foros sí hemos estado insistentes en los métodos chafas que se están utilizando, sí hemos reaccionado. Segundo, en tus escenarios que están bien padres, creo que faltó uno entre el dos y el tres, que es que las encuestas sí reporten lo que va a pasar y nos metan a la mafia del poder, que entonces seamos parte de la mafia del poder, un escenario no sé cómo llamarle. De Claudio nada más una corrección en términos estadísticos, una encuesta no tienen que tener la misma probabilidad de selección todos, o sea, ese es un criterio ochentero, cuando no había computadoras. Habiendo computadoras no importa, mientras todos tengan alguna probabilidad de ser seleccionados, así sean muy distintas, o sea, no ese es un criterio muy, muy, pero de todos, algunos todavía lo utilizan ese criterio y así dicen en la metodología, todos tienen igual probabilidad, como si eso fuera un criterio, es un criterio ochentero cuando se procesaba con bicolores, hoy hay computadoras. Bueno, esta pregunta de para qué sirven las encuestas no es una pregunta nueva, nosotros tampoco, aquí seguimos, nos han hecho desde el 94 que estábamos en esta, hacíamos la misma pregunta, nos falta María Laceras, que en paz descanse, que también estaba en todos estos foros, pero sí lo que ha cambiado es el entorno muy distinto, tenemos una mucho mejor ley, eso sí es mejor, tenemos una mucho mejor ley, hecha con el esfuerzo de muchos de los de aquí, entre ellos Jorge Alcocer, la veda de tres días que mencionaba Lorenzo, es gracias por ejemplo a Jorge, que es el que peleó junto con nosotros para este tipo de cosas. Mejor ley, hay mejores encuestas buenas, mejores encuestas, y hay peores encuestas malas, o sea, si hay encuestas malas, hay peores. Antes hablábamos de encuestas patito con encuestas fantasma, pero no tenían tanto impacto, de repente en el 2012 se repartían por correo electrónico, marcas, chafas, y por ahí en los foros decíamos tecnomanagement, y Ceprocep, y cosas en el 2000, las que era de Ceprocep gigante, hoy no, hoy no circulan por correo electrónico. Lo que ha cambiado el entorno, porque de repente veo a alguna de ustedes allí con su celular, a lo mejor están recibiendo una encuesta. Si yo les alciera mano alzada, es, alza la mano aquí, el que hoy, fíjense a esta hora tan temprano, ya recibió en su celular alguna encuesta, algún resultado de una encuesta, nada más, ¿se dan cuenta? Y además, bueno, alza la mano el que ya retransmitió esa encuesta, ¿se vieron cómo se hace viral? Es el asunto, es impresionante, ahí están las encuestas chafas, circulando ahí, y no hay regulación posible ante eso, no se puede, porque no puede regular tu comunicación privada, ni internet, o sea, no lo puede regular. Entonces, aunque a pesar de que hay mejor ley, hay otro entorno, y entonces las encuestas chafas se han penetrado vía algo que no se puede legislar. Bien, eso ha hecho, por ejemplo, que el problema real en esta no ha sido la autoridad, que está bien, aplicando la ley, ni los encuestadores buenos, que estamos haciendo encuestas, como sabemos, sino los políticos. Los políticos que hoy ya no contratan investigación, o sea, la investigación les importa poco, contratan gráficas, contratan el cartelón que van a ir al debate de la televisión para mostrar cómo van, para motivar a sus votantes. Entonces, lo que están haciendo es contratar gráfica. Entonces, ya no les importa si el método es bueno o es malo, es que yo tengo otra información, y aquí voy cerrado, y aquí ya empaté. El día de hoy, junto con la reforma, se publica otra, en donde ya MIT va en segundo lugar a dos puntos de López Obrador. Y entonces, lo que quieren es poder ir a los debates donde les digan cómo va, para decir, yo tengo otra información. Y en el mismo programa vemos tres gráficas con tres cosas distintas. El método no importa, y a sus simpatizantes les importa poco el método. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? La culpa es de los políticos. Y una vez que el político la abusa, ¿cómo hacer que nuestro seguro, el único seguro que teníamos los encuestadores, que era el filtro del medio? O sea, el medio le daba cabida solo a las buenas, pero ¿cómo hacer para que el medio no le dé cabida a las malas si el político lo trae en una gráfica? ¿Cómo hacer para que en ese programa no salga la mala si el político la trae y dice la marca y les empieza a hacer publicidad? Y eso que está diciendo hace que esa marca pueda vender en cada distrito, en cada municipio, pueda vender sus encuestas chafas, porque le contratan gráfica. Y es muy barato hacer una gráfica, mucho más barato que sacar gente a la calle. Entonces, la puedo cobrar mucho más barata, todo es utilidad, no hay costo. Entonces, mientras nosotros podemos tener un costo alto porque hacemos la encuesta con utilidad, ellos todo es utilidad, entonces la pueden cobrar barata. Y el político dice, me sale más barato tener una gráfica. Y entonces, el gremio de encuestadores se ha portado bien, porque se ha negado, se ha negado a servir de propaganda para los políticos. Y como se ha negado el gremio de las encuestas buenas, han utilizado a las encuestas malas. Y entonces, aquí Jorge nos dice, no hemos oído, a ver, no hemos oído al gremio político, cuando ellos son los usuarios de esta información y la están usando realmente en un asunto que está destruyendo la investigación. La investigación, a ver, hemos hablado aquí las encuestas para qué sirven. Y siempre decimos, sirven para todo, menos para pronosticar. O sea, sirven para contar una crónica, sirven para apostar, sirven para invertir, sirven para entender a México, para diseñar una estrategia, para todo, menos para pronosticar. Pero qué hacer como gremio, ante estos políticos chafas, cuando el argumento de venta de un encuestador es, yo le atino. O sea, es el argumento de venta, yo le atino. ¿Qué pueden diseñar de estrategia cuando tu argumento de venta es, yo le atino? Pero para el medio puede ser muy atractivo. Pero la pregunta entonces al medio es, ¿qué quieren? ¿Un encuestador que le atine o un encuestador que les cuente muy bien la crónica de la campaña? Que les diga cuándo sube, cuándo baja, cuánto le costó el debate, cuánto le costó este error, este escándalo. No, aquí no les importa nada. Al final estas encuestas chafas le van a atinar y van a tener su argumento de venta de que le atinaron, aunque nos hayan contado totalmente una historia chafa. Hicieron su negocio inventando datos, vendiendo falsedades y al final le atinan. Eso es como se evalúa a una encuesta. Y entonces repito algo que he dicho muchas veces, una encuesta se evalúa por su método, por estar bien hecha, no por su resultado. El resultado sigue siendo probabilístico, producto del azar, si la muestra te tocó buena, si entraste en los periodos, en el segmento de confianza. Esto está en la probabilidad. La encuesta se evalúa porque esté bien hecha. El método es el que hace buena una encuesta, no el resultado. Gracias. Gracias. Bien, ya estamos de regreso y estuvimos escuchando el foro, este papel de las encuestadoras en el proceso electoral. Y al inicio del foro fue cuando quien estaba organizando y presentando este foro, pues, cuestionó las empresas, las encuestadoras y los resultados que estaban arrojando aquí, Dereo. Sí, realmente Córdoba está preocupado por la ventaja que lleva el observador y pone entre dicho a las encuestas. Pero acaba, Roy Campos nos acaba de dar una clase de lo que es una encuesta. En realidad sí es. Mitoski tiene una buena metodología, tiene un buen método, tiene un buen sistema de cómputo. Por lo tanto, si se aproxima más, hay una tendencia más cercana a la realidad. Y como él dice, no pronostica, marca lo que va a pasar. Puede pasar. Es probabilístico. Es un estudio. Y esa es la gran diferencia. Por eso, la probabilidad que tiene López Obrador, como lo marcan, es del 96%, 90%. O sea, muy cercana a la realidad. ¿Cómo lo vamos a comparar? Pues, el día de la elección. ¿Y cómo lo vamos a hacer efectivo nosotros? Pues, llevando gente a votar. Y eso cambia cualquier pronóstico o resultado que pueda dar. Va a haber una tendencia, eso sí. Pero así ahí vamos. Vamos al 70% de los votos que lleguen. Es el objetivo que tenemos. Esa es nuestra proyección. Y por eso estamos luchando desde hace años, juntar 40 millones de votos. ¿Cómo? Organizarnos para llevar a la gente a votar. Para que la victoria de Andrés Manuel López Obrador sea irreversible, se requiere más del 50% de la lista nominal que va a estar participando en el proceso electoral. Y esto es alrededor de 40 millones de votos. Bien, ingeniero, retomando la encuesta, digo, perdón, sí, la encuesta de parametría que publica esta mañana el New York Times. Continuamos leyendo esta publicación, que se publica hoy, 31 de mayo, en el New York Times. Dice así, el canoso López Obrador se ha comprometido a erradicar la corrupción y reducir la violencia, así como a revigorizar la economía doméstica y abordar la desigualdad crónica, si es elegido. Su margen de maniobra como presidente dependerá considerablemente de la cantidad de control que su partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena pueda ejercer en el Congreso. La última encuesta mostró un creciente apoyo para Morena, pero no está claro si el partido tendrá una mayoría absoluta. Ningún partido ha tenido la mayoría absoluta en México desde 1997. Pues la encuesta que publicó ayer el periódico de Reforma sí le da una amplia mayoría, ingeniero. Sí, una amplia mayoría sí la va a tener, eso es claro. Pero de acuerdo a la misma ley, un partido no puede tener la mayoría absoluta. Lo marca la misma ley. Por eso... La mayoría absoluta son 250 más uno. Sí, pero no nos puede tener ningún partido. Exactamente, pero... Alianos, alianos, ya se juntan. Encuentro social y PT, más de la mayoría. Más de la mayoría. Casi un ter... Tres tercios. Dos tercios. Dos tercios, dos tercios, sí. Bien, ingeniero. Bueno, pues básicamente con esto nos vamos a despedir y vamos a publicar esto que tenemos en pantalla en relación a lo que estaba comentando Lorenzo Córdoba, haciendo la aclaración de que el INE está trabajando arduamente por entregar muy buenos resultados. Sí, realmente lo que marca Córdoba no se da cuenta de lo que pasa en su casa. Esta es la estadística del padrón electoral, listado nominal de electores, con 30 de abril. Y mire ello, del 2018 ahí dice, 30 de abril de 2018. Lo pueden entrar a internet y van a verlo. Y ahí dice en el número 9, Distrito Federal, y marca a los ciudadanos, hombres y mujeres que van a montar. Parece que a INE se le olvidó que ya no existe Distrito Federal, que ahora se llama Ciudad de México. Increíble que con lo que cobran puedan tener ese tipo de errores. Será para una palabrita, pero ya no hay Distrito Federal. Y ya hablan de claridad, de transparencia, de honestidad y de preocupación. Así como los votos que se obtuvieron del extranjero que no, no cayeron bien. Y nos dice, no va a haber problemas. No, no, no es que no va a haber. No debe haber problemas. Debe ser todo transparente, claro y bien hecho. Por eso cobran lo que cobran. No lo hacen de gratis. Bien, Ingeniero, vamos a, vamos a este, reproducir este material de Lorenzo Córdoba en el que nos da una cifra en torno a lo que sería la lista nominal. Y regresamos para despedirnos. ¿Ha cambiado nuestro sistema electoral? Los procesos electorales recientes, en las discusiones postelectorales, se ha dicho con mucha facilidad y, por cierto, ha cundido de manera preocupante la especie de que, hombre, en México en materia electoral estamos igual o peor que hace 30 años. O que en materia política no ha cambiado nada y es una absoluta falacia. Voltear a ver atrás, asirse de nuestra propia historia nos permite entender que también el país ha cambiado profundamente. Hace 30 años el país era un país dominado en todos los niveles de gobierno por un único partido político. Ese partido político que siempre había gobernado a nivel federal y a nivel local tenía la capacidad por sí solo de modificar la constitución a su antojo. Permitía un control político que hacía incluso, al dominar el ejecutivo y el legislativo de ese mismo partido, en el cual el poder judicial, que es un poder de contrapeso, estaba completamente subordinado a los designios, digamos así, del presidente, que fue justamente lo que llevó a muchos considera este como un régimen autoritario. Hoy tenemos un país multicolor, hoy tenemos un país en donde la alternancia, la falta de mayorías predefinidas en los congresos, lo que se conoce como gobiernos divididos, la incertidumbre respecto de los resultados, la alta competitividad electoral, eso es parte del paisaje ordinario. En los últimos tres años, en los que el INE ha estado involucrado también en los procesos locales, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, tenemos el periodo de tiempo en el que se ha dado el mayor número de alternancias en la historia, pero el que la alternancia haya ocurrido es prueba de que el voto hoy cuenta. Entonces, ver hacia atrás, entender, digamos, el cambio que hemos tenido es la buena, la mejor manera para comprender en dónde estamos parados y, por cierto, para deslindar lo que son los grandes pendientes de nuestro sistema democrático, resolver la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad que alimenta a la corrupción y, por supuesto, el tema de seguridad, pero nos ayuda a ver hacia atrás, entender el cambio político y, sobre todo, digámoslo así, poner en su justa dimensión estas voces que dicen que en México no ha cambiado nada, porque hemos cambiado profundamente. Para que tu voto sea válido en las elecciones para la presidencia de la República, el primero de julio hay varias formas de marcar la boleta electoral. Tu voto será válido si marcas solo un cuadro donde se encuentra el emblema del partido político que elijas. Recuerda que existen nueve partidos políticos registrados para contender a la presidencia en las próximas elecciones. Tu voto también será válido si marcas dos o más cuadros de partidos políticos que contiendan en coalición. Por ejemplo, si marcas el emblema de dos o tres partidos de la coalición por México al frente, tu voto contará para el candidato Ricardo Anaya Cortés. Si marcas el emblema de dos o tres partidos de la coalición Todos por México, tu voto será válido para el candidato José Antonio Mid Curibreña. Si marcas el emblema de dos o tres partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, tu voto será válido para el candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero si marcas en la boleta dos o más partidos que no están en coalición, tu voto será anulado. Si decides dar tu voto a una candidatura independiente, deberás marcar solo el cuadro donde aparece la o el candidato que elijas. Margarita Zavala, deberás marcar solo el cuadro donde aparezca su nombre. Si decides votar por el candidato independiente Jaime Rodríguez, solo deberás marcar el recuadro con su nombre. Por el contrario, tu voto será anulo si marcas el cuadro de una candidatura independiente y uno o más partidos políticos. Igualmente se anulará si marcas las dos candidaturas independientes. Finalmente, si quieres votar por una candidatura no registrada, deberás escribir el nombre completo de la persona en el recuadro destinado para hacerlo, dentro de la boleta. Recuerda que tu voto también será anulo si dejas la boleta en blanco. O si marcas toda la boleta sin que exista una definición clara de tu voto. No lo olvides, este primero de julio, vota libre. Bienvenidos al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Aquí será el tercer debate presidencial. Este 12 de junio a las nueve de la noche. Bien, Inge, pues regresamos para despedirnos. El INE ya prácticamente está dando lo que sería la cifra final de la lista nominal. Está cerca de los 90 millones de votos, pero no llega a los 90, creo. Sí, mira, ahorita que sale esta propaganda, recuerda qué pasó en el Estado de México. Antes del PRU salió un conteo rápido en el que daban triunfador a Manso, al candidato del PRI. Del Mazo. Del Mazo, perdón. Y lo ajustan con muchas irregularidades y lo hacen válido. Y así salen los resultados. Para que veas cómo se manipulan los conteos rápidos o encuestas de salida. Eso pasó en el Estado de México. Y ahí están las gráficas de los datos que dieron. Y mucha gente lo sabe y lo conoce. Eso van a intentar hacer de nuevo acá. Mucho cuidado con los conteos rápidos. Y hay que estar pendientes también. Pues bien, Inge, nos despedimos. Esto fue Táctica y Estrategia. Nos escuchamos probablemente que mañana viernes. Todavía no sabemos. Pero seguro, seguro nos escucharíamos el lunes. Si es que hay tema para mañana, estaríamos por acá. Nos detuvimos, ingeniero. Pues gracias por estar con nosotros. Y que tengan un feliz fin de semana. Por si no, nos vemos mañana. Pásenla bien y trabajen. Mucho para conseguir 40 millones de votos. Bien, muchas gracias. Nos escuchamos mañana o el lunes. Esto fue Táctica y Estrategia. Adiós.